hola cómo están bienvenidos a un nuevo horóscopo del 2 al 8 de agosto esta es una semana en donde empezamos a renacer ya lo saben estamos iniciando un nuevo mes y lo más importante es que nosotros podamos concretar aquellos sueños que tenemos así que ya lo saben para que esto suceda nuestros pensamientos y nuestras emociones tienen que estar siempre en el mismo orden y así se van a empezar a concretar muchos de nuestros deseos económicos del amor y de la salud pensamientos sentimientos y acciones que vayan siempre en el mismo orden para el signo de aries aries para ti esta es una semana de muchísima acción vas a empezar a retomar muchas cosas yo te veo con mucha actividad esto en el trabajo y sobre todo sacando adelante lo que pensabas que estaba perdido en el amor también estás teniendo ya encuentros que van a ser buenos para ti a nivel de familia sobre todo a nivel de pareja no te quedes sentado hay muchas cosas que tienes por hacer y muchas cosas que vas a conseguir esta semana para el signo de tauro tauro para ti dar y recibir es tu palabra clave mira qué importante es que en temas de dinero y en temas económicos aparece por fin ese préstamo esa inversión ese emprendimiento y vas a recibir una gran noticia porque esta será tu semana en el amor muchas cosas vas a empezar también a poder dar porque estás totalmente confiado de lo que recibas de otra parte puede ser de tu pareja también puede ser de una persona que te gusta será sumamente interesante así que vas a estar con toda la confianza de poder dar porque serás retribuido para el signo de géminis géminis qué pasa géminis no puedes iniciar una semana así de conflicto mira la carta que tienes el 8 de espada si te dice estás un poquito saturado con el trabajo así que debes de pedir ayuda porque si no si tendrás problemas y te dejarás llevar por el estrés la angustia y la ansiedad en el amor todo tiene solución pero esta solución viene de ti depende de lo que tú quieras hacer esta semana sobre todo desatarte de una pareja de una situación de un conflicto de un pensamiento que no te deja avanzar y sobre todo ir donde la persona que realmente quieres si estás comprometido casado bueno momento de resolver aquello que está llevándote un poquito a situaciones negativas mucho cuidado con las discusiones para el signo de cáncer cáncer cuida tu dinero esta semana tienes el 5 de oro esto te habla mucho de la crisis financiera de la crisis económica una organización total no gastes si vas a hacer inversiones no las hagas esta semana mira que no estás bien aspectado no prestes dinero y sobre todo cuida mucho tu trabajo en el amor aléjate de la crisis de estos conflictos y de estos enfrentamientos que no tienen sentido porque quizás estás detrás de esa persona siempre pero esta persona no te sigue así que es momento de cambiar algunos algunas situaciones que pueden ser igual en conversaciones o algunas personas que ya se deben de ir de tu vida para el signo de leo 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 para ti estás aferrándote a cosas que ya no van más en el trabajo momento de soltarte de lega responsabilidades no eres la única persona que puede hacer las cosas sin embargo te estás cargando de tanta responsabilidad que puedes sufrir una situación también de estrés muy grande y ya lo sabes aléjate de lo que no es tuyo porque esta semana justamente es para que puedas crecer en el amor porque te aferras a esa persona a esa situación a una cosa que ya hace mucho tiempo se ha ido puede ser el sentimiento puede ser el amor puede ser una relación que ya está un poco sofocada pero dices bueno más vale malo conocido que nuevo por conocer entonces piensa seguir en lo mismo si no decide seguirás en lo mismo pero confundido con sentimientos un poquito complicado o sea esta semana ya lo sabes decide para el signo de virgo virgo tienes una carta muy llamativa que habla de ideas de reformas en el trabajo y sobre todo de muchas cosas que te dicen todo lo que tú deseas hacer en temas pueden ser de estudios en temas relacionados a trabajo se da mira que la reina de espada se cayó y dice firme y severa así que vas a actuar cortante y vas a poder hacer muchas cosas que en este momento te van a ayudar a seguir creciendo avanzando firma de documentos y contratos vas a hacer un trámite importante esto será el día jueves así que aprovechalo para el amor algunas veces es necesario estar solo tomar distancia de muchas cosas sobre todo de aquello que ya no funciona porque si no sientes que tienes ayuda si sientes que no estás avanzando y que no estás creciendo acláralo háblalo y por favor esta semana corta con toda situación negativa de tu vida a nivel sentimental porque lo que está ya no debe de seguir para el signo de libra libra cuidado con los chismes los comentarios en el trabajo alguna tradición de alguna persona así que mucho cuidado no cuentes nada esta semana sobre todo el día viernes en el amor aquí sí es importante que tú sepas con quién estás no vayas a ser traicionado entonces tienes que estar dispuesto a descubrir muchas cosas de esta persona que realmente está a tu lado los que están comprometidos cuidado con meterse en problemas esto para el fin de semana para el signo de escorpio escorpio por favor en el trabajo o con la economía sólo una cosa a la vez porque estás tratando de solucionar muchas cosas tantas cosas esta semana que no vas a poder y te vas a quedar sólo en las nubes así que una por una y sobre todo te aconsejo que hagas algo que esté en tus manos hacer en el tema del amor porque sigue soñando sigue soñando con cosas que no se cumplen que están un poco difíciles para darse es toda una semana un poco complicada de sueños cumplidos entonces es mejor que reformules tu vida que converses con una persona con la cual puedes estar tratando de hacer algunos cambios y que no te está ayudando tanto entonces el universo no está conspirando a tu favor y es una semana un poco complicada que te aconsejo que no te estreses que preocupes tanto y que pases la página por favor escorpio para el signo de sagitario mira la carta tan linda que tiene si es la carta de las de oro en las de oro te habla justo de la felicidad económica financiera está manejando muy bien tu dinero tienes toda una semana de éxito dinerito que llegue propuestas de trabajo que salen estarás brillando en el tema relacionado al amor la familia sobre todo el tema de la reconciliación para aquellos que están un poquito disgustados y peleados pero vas a estar feliz porque es una semana en donde se abren muchas puertas y una persona te brinda muchas oportunidades y te da la mano para salir adelante para el signo de capricornio capricornio tienes muchas cosas que en este momento están haciendo que puedas trabajar en que en seguir creciendo en seguir haciendo moviéndote de un lado a otro cuida mucho también tu dinero no es un juego la vida financiera ya lo sabes organiza un poco más esto para el martes para el tema relacionado al amor aquí si yo te diría que hay algunas cositas que empiezan a moverse hay traslados y como una especie de tiro hacia otro lado pero la vas a pasar bien porque sabes modificar tu vida y moverte para el signo de acuario eres el ser del compromiso mira cómo avanzas no el tema del cariño sobre todo el cariño que le pones al trabajo el empeño y hay algo que te van a dar y que también vas a ser reconocido así que tienes una semana de inicios afortunados y ideas espectaculares para el conocimiento en el amor se acercan personas que te dicen sigue adelante hace eso que tanto te gusta y sobre todo estás muy bien aspectado en todo lo que sea el corazón disfruta tu semana y para el signo de piscis bueno piscis piscis pensando en el dinero en el progreso en todo lo que sea oportunidades así que te veo muy bien conversando con alguna persona para hacer algo nuevo algo novedoso que sale iniciando la semana y en el amor la familia está contigo hay una unión muy grande por eso es que todo problema que tú en este momento pienses que estaba en tu vida se va y se solucionará así que ya lo sabes en el momento de confiar igual si quieren una consulta personalizada es por teléfono todas las consultas son vía telefónica al cincuenta y uno nueve ocho nueve nueve cinco seis seis cuatro cuatro los packs de florecimiento para encontrar alma gemela y el dinero también lo encuentras en redes sociales instagram tiktok mi canal de youtube y por supuesto facebook luna a yon oficial y también de lunes ya lo sabes a domingo de 6 a 7 de la mañana en el horóscopo corazón por la no 24.3 de tu radio corazón